Buenos días, hoy os traigo un producto muy 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 chulo que he descubierto y me he autorregalado para estas navidades Mirad, es el indoor bike cover velo shock ¿Qué producto es? Es este, como veis yo he elegido este de triatlón, lo he personalizado, tiene doble cara Como veis es elástico, es un cubre bici y ahora os lo voy a enseñar bien y os lo voy a especificar más que nunca Primero de todo, mirad como queda, eh, queda muy chulo y aquí tenéis, veis, triatlón y queda muy chulo Es un tejido muy elástico, mirad, lo voy a quitar para que lo podáis ver mejor, mirad, lo quitamos por aquí Opa, quitamos aquí y lo quitamos por aquí Y vale, nuestro, ponemos la bici de lado y mirad, aquí lo tenemos, eh, un tejido muy elástico que pesa muy poquito Mirad, lo vamos a pesar delante vuestra para que veáis lo que pesa esto Exactamente pesa 411 gramos, eh, 411 gramos Os lo voy a explicar un poquito, ¿qué es esto? Bueno, estos son fundas protectoras para el interior Eh, sobre todo sirve para, para las bicis Bueno que tiene esta marca, la marca Veloso Casio, aquí lo pone, galardonada en 2016 en los premios en Alemania Eh, eh, cosas buenas que tiene, eh, son para todas las bicicletas Da igual que sea aero, de carretera, cabra, contra el log, eh, mountain bike Vale para el 99% de las bicis normales, de paseo, o sea, es increíble, va bien para todo Eh, bueno que tiene, que evita que por ejemplo, muchas veces venimos Ya no tanto con la de carretera, sino por ejemplo con la mountain bike de barro Venimos de suciedad y mucha, y muchos de nosotros nos toca tener Me voy a aceptar Nos toca tener la bici, eh, dentro de las habitaciones Y claro, y vamos manchando todo Si tengo que coger ascensor, la pared, bueno ya, los que conocéis el tema Nos vemos habilidosos, pero al final manchamos todo Entonces, es algo que viene muy bien para el coche En vez de poner las típicas fundas, pues pones esto y te olvidas Porque al final, donde está la grasa y todo, lo estás cubriendo con esta funda Eh, luego también hay fundas que son, eh, completas, eh Que entonces sí que ya serían a otro precio y diferentes Pero bueno, esta sale en oferta de agua conseguida en 37, 36 euros Pero bueno, de normalidad está entre 40 y 60 euros Eh, entonces, ¿qué es lo que evitamos? Es suciar toda la casa y todas las cosas Eh, como he dicho, bueno, que vale para todas las bicicletas, 99% Eh, también que vale, guay que tiene, que cuando la tienes montada Tienes el espacio, por si tienes sujetada Como tenemos nosotros en el garaje y las otras Eh, si tienes sujetadores para la pared Pues esta, te vale esta funda para tenerlo ahí Ahora la montaré para enseñarlos con los que se tarda en montar Yo no tengo tan poco más, no la habré puesto 3 o 4 veces Pero, aún así, eh, se monta muy fácil y rápido Otra cosa, tejido súper elástico O sea, es, como veis, es súper elástico Es brutal lo elástico que es Eh, más cosas, 90% poliéster, 10% spandex Por eso es tan elástico Cosa que me ha gustado muchísimo, como veis Yo ya la llevo ya, pareciendo una tontería Pero llevo utilizándola ya un mesecillo Y al final se va ensuciando por dentro Entonces, ¿qué ha hecho la marca? Lo ha conseguido hacer con este producto Eh, que lo puedes lavar con la lavadora Dice, eh, no se pierde el color Yo lo he podido lavar ya dos veces La lavas entre 30 y 40 grados Con un poquito de detergente Y la verdad es que se lava genial Eh, como digo, muy guapo para el transporte Te viene aquí la caja Eh, como he dicho, 400 y pico gramos Eh, y la verdad es que va muy, muy bien ¿Veis? Aquí nos pone también Cómo se debe de poner Y mirad, la vamos a poner Y así veis cómo la ponemos No tenemos muchísimo espacio Pero bueno, ojo La vamos a poner Y así veis cómo la ponemos Vale, ahí Ponemos delante Elegimos el lado que queremos Porque hay dos lados Está el lado Vamos a ponerlo por el lado este Porque así ¿Eh? ¿Qué dijís? Lado triatlón Con el nombre O este lado Bueno, vamos a poner este lado Por ejemplo Entonces, pondríamos aquí La bici ¿Vale? Pondríamos la primera rueda La pondríamos por abajo Sujetando aquí Ahora El truco es Pues Con el pie Agarrarla Porque como es muy elástica Entonces nosotros la ponemos aquí Vale, ya la tenemos Ahora lo que hacemos es Estiramos Por debajo Aquí Vale Y para adentro Ahí Un lado Y Otro lado Ahora estiramos aquí abajo Como digo Yo soy un poco No soy exactamente rápido Pero como veis Es que es muy sencillito No tiene mucho misterio Entonces ya la tendríamos puesta ¿Eh? Los dos laterales bien Y como digo Tienes este espacio abierto Por si la tenemos que colgar Ya la tenemos ¿Eh? Vale Veloshock ¿Qué os parece? ¿La conocíais? ¿No la conocíais? ¿Os parece una tontería? ¿Una pijada? A mí Es una pijada que me mola Así que La utilizo Y la verdad es que me va muy bien también Para transportarla Cuando me hagas con la grupeta Y quieres salir Así que Buen detallito Si la conocíais Comentadme Y nada Pueden comentar ¿Qué os parece? Así que Por cierto Guapo de la marca Tiene mil modelos Mil colores La puedes personalizar Ahora también os digo Yo he mirado Para personalizarla O sea El logo Lozay chulo ¿No? Pues como tenemos Nuestra pegatina Nuestro logo Pero ya se te va 130 o 140 euros Así que Me mola este No me he complicado la vida También es un regalo Así que Por menos de 40 euros Contentos Así que Un abrazo chicos Y hasta luego